¿Se va a llamar? ¿Por qué canal va a ir y en qué horario saldrá? Espérate, espérate, porque lo primero que tenemos que hacer es pronosticar cuánto tiempo durará en la tele el programita que pronto sacará L. Zambullosa. Ya, no seas malvado. Y chismeame, ¿por qué canal va? Ok, dicen que saldrá por el canal del Pulpo Pol. Y eso no es nada, pibuchito, porque nosotros estamos al día con el chisme. ¿Y por qué lo dices? Porque según los resultados, perdón, el chisme a boca de urna, dicen que el programita de L. Zambullosa se va a llamar Diviértete. Y arranca este 25 de abril. ¡Aña! Y como se lanza un día antes de mi happy, no le rajaremos tanto. Así que bebito tierno a triunfar se ha dicho. El otro, agárrense, porque el rumor sí que va a poner en movimiento a toda la prensa. Ajá, tienes toda la razón, porque cuando se enteren lo que le pasó a Marco Pinedo, se van a poner a murmurear. Ya, no seas tan alaraca y contemos el chisme con lujos y detalles, porque Marco Pinedo renunció a la empresa china. ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué pasó? Contrólate lengua larga y permítame contar todito. Ya, ya, lánzalo. Resulta que Marquito renunció porque a él le habían ofrecido darle todo el apoyo logístico y al final nunca le dieron nada. ¡Guau! Esto sí que es una tremenda falta de respeto, Di. Sí, pues, pero Marco no fue tonto y al toque renunció. Está, se lo cierto, porque ayer nos enteramos que el chico está en busca de chamba. ¡Ay, no! Y si no encuentras, ñañito, no dudes en llamarnos a nuestro pihuichufono, porque aquí siempre tendremos una vacante para ti. ¡Suerte! ¡Arde, Roma! ¡Arde, Roma! Porque el pasado fin de semana alguna prensa especuló referente al supuesto escándalo que le habían hecho a la modelo Mayra Fernández. ¡Pihuicho! No entiendo nada. ¿Me puedes explicar? Ok, resulta que el otro día hablaron en un programita del mediodía que a la modelo le habían choveado, lapeado, disqué la mujer del pulpa Paul. Estás en lo cierto, porque de todo se dijo de Mayra. Pero los pihuichos como somos zapasos conversamos el otro día con Mayra y ella nos dijo que todo lo comentado en ese programita era falso, totalmente falso, y que además está pensando en denunciarlo al periodista y mandarlo por un entubado. ¡Qué bien, ñañito! Porque cuando uno va a hablar, tiene que tener todas las pruebas. ¿A quién le quieres enseñar? Porque nosotros los pihuichos estamos bien preparados para la guerra. Sí pues, por gusto no tienes once años en la tele, ¿no? ¡Ajú! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Achis! ¡Ya deja de atarantarme! ¡Y cuéntame ya! ¿Qué te pasa? Pepita, tierra, te cuento que el otro día nomás nos habíamos enterado que Willy Apagüeño ya está conviviendo con Yesenia Paredes. ¿Cómo? Pero si el domingo nomás le vimos paseándose en moto con Angie, su enamorada de toda la vida. ¡Ay, ay, ay! Esto es para decir perro, perro, perro. Y con bastante pulgas, ¿no? Porque el loco Willy sí que es bien descarado. O sea, en el día sale con Angie y en las noches con Yesenia. ¡No, mensa! Lo que pasa es que Willito está con Yesenia de lunes a viernes, sábados y domingos con Angie. ¡Malvado! O sea que juega sus partiditos, ¿no? Y en grandes canchas. ¿Cuál canchas? O sea, en el estadio de Angie y en el estadio de Yesenia. ¡Buses! Ya los de Andeo reír de ahí.